Google ha estado trabajando por un rato en su alternativa a ChatGPT, llamado BART. La batalla de la inteligencia artificial ha comenzado, ya que Microsoft lanzó una versión adaptada de ChatGPT que incluye resultados de Internet en su explorador y Google va a lanzar su alternativa llamada BART que también incluye resultados web. Solo el tiempo nos dirá cuál es mejor. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.